Buenos días, mi nombre es Carlos Barreda, estudiante de agronomía y en esta mañana les voy a estar hablando un poquito sobre los polinizadores que se encontraron en el muestro de jardín. Para un buen muestro de insectos es necesario llevar los materiales correctos, tales como la red entomológica, bultos, lupas, cajas, sombreros para protegerse y en algunos casos hasta trampas para insectos. Este primer insecto que vemos aquí pertenece al orden de los dísteros y a la familia Silphidae, aunque pueda parecer una abeja ya que comúnmente se confunden como una, realmente es una mosca, la cual pertenece como les dije a la familia Silphidae y se le llama comúnmente como sílfido. Ellas tienen un rol muy importante como polinizador, los adultos visitan muchas flores y tienen la capacidad de cargar mucho polen, por otro lado sus larvas sirven también como control biológico las cuales pueden controlar áfidos en el campo. Todavía hay mucho por estudiar sobre estos insectos ya que se conoce cuáles son sus preferencias florales. Esta mariposa que vemos aquí pertenece al orden de los Lepidoptera y a la familia Licaenidae. También pertenece a un grupo de mariposas pequeñas llamadas blues por su color azul en sus alas. Ellas pueden ser encontradas paradas en flores donde liberan huevos. Se han hecho varios estudios en donde se ha encontrado que esta familia de mariposas visitan cultivos para polinizar. También podemos observar otra mariposa que está perteneciente a la familia de los Pieridae y es una mariposa color amarilla mediana que puede ser encontrada en lugares abiertos y cerca de cuerpos de agua. También se puede observar comúnmente parada en flores. Aquí podemos observar la famosa mariposa monarca de la orden Lepidoptera y familia Ninfalidae. Esta mariposa posiblemente es una de las más famosas, más estudiadas y más populares entre los mariposarios. Ella visita una amplia variedad de flores donde ahí deposita sus huevos y a su vez ingiere el néctar y poliniza en el proceso. Esta avispa que vemos aquí pertenece al orden de los Himenopteros y a la familia Vespidae. Estas pertenecen a un grupo de avispas llamadas avispas sociales. Ellas comúnmente visitan flores para alimentarse del néctar y a su vez también polinizan las flores. Finalmente tenemos el abejón o el abejorro negro que pertenece al orden de los Himenopteros y la familia Apidae. Esta es la abeja más grande que habita en Puerto Rico, cual su nombre científico es Xilocopa mordax. En este caso tenemos la hembra ya que ella es negra y el macho es color dorado. Estas abejas se conocen por hacer túneles en tronco y en ramas secas. Su género es Xilocopa ya que Xilocopa significa cortadora de madera. Ella es una polinizadora muy importante de la parcha y del cactus cebucán. Bueno, para concluir, además de las abejas tenemos muchos otros insectos en animales que llevan a cabo el trabajo de polinizar. No debemos pensar que solo son las abejas las que polinizan. Tenemos que estar conscientes que hay otros organismos importantes en este trabajo. Gracias. 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 Gracias.